Analizando el último tema de Dani y Mazalega que me pareció excelente la métrica, todo me pareció muy bien Ahí yo lo pude separar en compás de amalgama de 5x8 y 7x8 Pero después me di cuenta que también lo puedo separar por 12x8 Y también pasarlo a 6 cuartos por encima de la guitarra Arriba, tecren, 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 tecren Otra manera que vi que se puede hacer esto sería 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4